Mejor quedarte en cala, pues ya sabes lo que pasa. Fachera, facherita, hemos vuelto escuchando al pájaro canzánico. La canción que hizo para nuestro programa, ¿verdad? Exactamente. Sí, señor. Le mandamos un beso a todos los que nos están mirando, fundamentalmente a un Julio Boca. Qué genio, Julio. Acá estamos practicando. Ya le tiramos un viaje para sacarlo por contar. Mañana es el día de la danza, así que yo ya voy practicando y te quiero ver a vos bailando, moviéndose con dun. Yo me pongo a baño María desde las 12 de la noche hasta mañana para poder flexionarme, por lo menos. Pero atención, Manu, porque para tú, que sos experto en darle tranquilidad, a tu familia cuando más lo necesita, en SEM tenemos un equipo de profesionales que te cuida hoy y todo el año. Si tenés dudas, síntomas o consultas relacionadas con tu salud, contáctate por teléfono al 159 y un profesional médico te va a dar asesoramiento. Así que muchas gracias, SEM, por cuidarnos. Muy bien, volvemos con el Peti que está por ahí. Creo que fue a buscar las casacas que dijo que tenía modo de museo personal. Una especie que sería como un sector tricolor, Peti, el domicilio. ¿Cómo lo tenés eso trincherado? Bueno, no, las tengo guardadas. Las tengo guardadas, las camisetas de Nacional. Tengo, sí, un sector tricolor con determinados regalos que me han hecho. La audiencia también, que después, si quieren, voy a mostrar tres nada más. Por favor. Que son muy lindos. Ay, me muero. Dale ahora de frente y mano. Pero, a ver, esta de Nacional. Espero que este es el momento en que los haters aurinegros me van a putear, ¿no? Sí, pero por deporte. Ahí está. Esta tiene la firma de todos los campeones del 71. Ah, mirá. Bueno, esta... Mirá. Uh, esa es la de Suárez, ¿eh? O la de Kuki Juárez también, claro. Es la de Suárez, ¿sí? De la época de Suárez. Exacto. Bueno, tengo un montón, un montón, a ver. Tengo la de los 100 años, la de Sosita. Mirá. Que cumpleaños es el sábado, Sosita, ¿eh? Cumplió. Sí, cumplió años. Le damos un beso, Sosita, Rubén Sosa, querido. Este, esta, que también es la de Audón. Ah, bien, la de color de sangre, Iván. Está bien, pero para quedar bien también con la hinchada aurinegra y con todo el Uruguay. Sí. Este, muestro la de Uruguay. Impresionante. Ah, la de Sanas de Suárez, ¿no? Sí, con la firma de Suárez, Forlán y Diego Pérez. Sos un hombre que va al estadio, te gusta ir al estadio. Dentro de las actividades que en este momento de confinamiento no estás pudiendo realizar, ¿cuál sería la primera que decís, pa, levanta en este confinamiento y arranca, andonga, pa, da... Sí, tiraste un cine en el lugar, ¿no? Sí, a comer, a comer con amigos, a comer asado, parrilla y con mi tía Rosa, quien le manda un beso, que es la octogenaria de la familia. Ah, le mandamos un beso, Rosa, querida. Y gracias por estar ahí, hay que cuidar a las personas mayores de edad, de 65, y que están haciendo el esfuerzo de no ver a su familia. Claro. Peti, yo dije... ¿Les quería contar...? Sí, dale, dale. No, que les quería contar algo, una anécdota cortita. Sí. Cuando vino Forlán al programa a hacerle una entrevista, una vez en malos pensamientos, ¿me acuerdan que jugó en el Manchester? Sí. Y le digo, tenía algo yo guardado y escondido, y se lo muestro, y es la bufanda del Manchester. Sí. La clásica bufanda que en Europa tienen todos los equipos, ¿no? Sí. Me dice, no, ¿de dónde la tenés? Le digo, ¿la tenés? No, toma, te la regalo. A mí me la había regalado un oyente de Manchester, de Inglaterra, me la mandó, porque yo seguía el Manchester por Forlán, y se la regalé, una anécdota así de color. Sí, no, qué lindo. Pero les muestro... Sí, muestranos, eso mismo que quería pedir. Les muestro solo tres cosas que me mandó la audiencia, me manda un montón de cosas, sobre todo el exterior. Yo soy muy fanático de la luna, y un día llego y me mandan esto. Ah, una parcela. Ah, ya, tenés un... No, tengo un billete oficial de la luna que sacó en los Estados Unidos. Qué grande lo que... Impresionante. Pero los regalos que más me llegan de la audiencia, más allá de que me han mandado casacas de todos los países y demás, regalos, llaveritos y hasta imanes, una vez estaba hablando que yo empecé a escuchar radio en una clásica radio Spica, y contaba cómo escuchaba radio, como todo el mundo, con un auricular, y poníamos la radio debajo de la almohada. Y un día un oyente llega a la radio y me trae esto. La propia, mirá, qué notable. Sí, sí, sí. Con sus auriculares. No, eso es una radicula. Impecable, aparte, está. Y funciona, ¿eh? Funciona. Ahora no tiene pilas. Qué maravilla. No tiene pilas. Y el otro día también, el otro día no, el año pasado estaba hablando que también escuchaba radio en una Philips blanco y negro, y me la mandan. Ay, me voy. Claro, tenés ya, un pequeño museo de la cantora se está armando la carrera. Y ni hablar de los regalos que son a través de textos, que te envían unos mensajes que te caen las medias, es impresionante. Setti, te preguntaba lo que anterior, sos un hombre aficionado a la magia, ¿a qué punto? Al punto de que me dejo engañar siempre por los magos. Viste que hay gente que no soporta que un mago le haga un truco y no sabe el truco. ¿Saben quién, por ejemplo? ¿Quién? María Noel Richeto. Ah, quiere ir detrás de la magia. Ella siempre trata de descubrir el truco. Yo digo, dejate llevar por el mago. Dejate llevar por la magia. Dejate, la ilusión, la ilusión. No, esto te va a gustar. Esto te va a gustar, exactamente. En esta cuarentena muchas celebridades se han encontrado con personas a las que admiran, a las que siguen y que decís, en la vida voy a poder estar charlando con esta persona. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta Believer Paloma que se le metió en un vivo a Justin Bieber? Bueno, este grupo de magos obviamente tienen como referente a David Copperfield y estaban en un encuentro y de repente se les metió.